Música Buenas noches Gran Canaria Buenas noches Lanzarote y Buenas noches Fuerteventura Un saludo muy afectuoso para todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de las islas hermanas de Lanzarote y Fuerteventura a través de nuestro canal 28 de la TTT Insular y 43 TTT Insular en la isla de Fuerteventura Hoy vamos a hablar de la sanidad y para ello tenemos a Ruimán Pérez, secretario de Organización de Intersindical Canaria Muy buenas noches Ruimán Buenas noches Gracias por estar aquí A ti Coméntanos qué tal con el nuevo consejero o con la nueva consejería de sanidad en este caso del gobierno de Canarias Bueno, el nuevo consejero o la consejería en general todavía es pronto para hacer una valoración objetiva de la misma El consejero en sí tiene buena reputación por su época de gestor en el complejo hospitalario materno insular pero aquí todavía es un poco pronto para hacer valoraciones Con el director de Servicio Canario de Salud sí tenemos que reconocer que hoy hay un contacto más directo de las organizaciones sindicales y en general y la gestión valorarla todavía es pronto Es pronto, ¿no? ¿Se notó algún cambio con respecto a la consejería anterior que era una consejería encabezada por el Partido Socialista? Que recordemos que nunca había encabezado ninguna consejería en este caso Bueno, cambio todavía también es pronto O sea, los cambios que han hecho han sido prácticamente en equipos de gestión de centros hospitalarios excepto el CHUIMI Cuando digo CHUIMI es el complejo hospitalario materno insular aquí en Gran Canaria El resto y la gerencia de atención primaria y el resto de gerencias han hecho cambios del resto de islas Y en cuanto a lo que anuncian, planes de CHUIMI para la lista de espera y tal pero todavía no se pueden valorar los resultados Han planteado nuevas estrategias para reducir la lista de espera que tanto preocupa a todos y a todas sobre todo también a aquellos que viven en islas más pequeñas como pues Lanzarote y Fuerteventura en el caso de la provincia de Las Palmas Sí, el primer cambio que deberían hacer es en cuantificar correctamente esa lista de espera porque como hemos visto en los últimos meses los datos no eran reales o sea, nos hablaban de unos números el año pasado cuando se desató la crisis en septiembre y este año con el nombramiento del nuevo consejero hablamos de otros números diferentes que se amplía la lista en 10.000, 15.000 personas o sea, una barbaridad La situación nosotros siempre hemos sabido que es catastrófica y ellos anuncian un plan de CHUIMI que está en listas de espera el otro día creo que leía que 124 medidas o un número exagerado de medidas nosotros seguimos diciendo que sin financiación y sin optimización de los recursos en los servicios públicos poco resultado va a haber O sea, sí, sin dinero por mucho que sea el consejero Baltar que tenga experiencia en determinado tipo de gestiones si no tiene las perras no se puede Sí, por muy buen gestor que sea estamos hablando que el déficit presupuestario ya está desde el inicio o sea, ellos presupuestan una cantidad a principio de año en la que año tras año llegado septiembre ese dinero se agota y hay que aumentar el techo de gasto que es lo que ha pasado todos los años el año pasado se puso en conocimiento la sociedad por esta polémica que había entre partidos o entre personas pero yo ya te vaticino que este año en septiembre, octubre llegaremos otra vez con 200 millones de euros de déficit probablemente Coméntanos también se escucha que la consejería quiere establecer un gran pacto por la sanidad entonces se habla mucho un gran pacto por la sanidad ¿es cierto, Anillo? cuando se habla de un gran pacto por la sanidad ¿a qué se refiere? un gran pacto por la sanidad se refiere a establecer unos mínimos básicos para llegar a unos objetivos concretos y sacar a esta sanidad donde está metida en el pozo en el que está metido se ha propuesto por parte del nuevo consejero y del nuevo director del Servicio Canario de Salud llegar a un pacto entre todos los organismos sociales sindicatos, asambleas y todo lo que implica la sanidad para llegar a este pacto pero claro las organizaciones sindicales en particular no van a firmar ningún pacto si no se antepone la prioridad de la sanidad pública desde optimizar los recursos hasta ampliar la financiación ampliar la oferta de servicios que se da a los usuarios no nos olvidemos que siempre tenemos olvidada la atención sociosanitaria la tenemos ahí marginada la atención a la drogodependencia un plan de salud de Canarias que se pueda cumplir realmente el plan de urgencias que se publicaba el año pasado a bombo y platillo pero que luego si no hay financiación no sirve para nada antes también se daban en los centros de salud información y formación a aquellos enfermos de riesgo ya sean diabéticos celíacos prevención promoción de la salud promoción, prevención diagnóstico precoz eso es importantísimo en la sanidad el problema que tenemos falta de financiación o sea tenemos recursos humanos limitados que lo único a lo que pueden dedicar su tiempo es atender a los pacientes que no vienen a la consulta y con sobrecarga de trabajo soportando por ejemplo en la atención primaria médicos que soportan las tarjetas sanitarias de otros compañeros que se han jubilado o que están de vacaciones los enfermeros igual y es que no da tiempo de dar la asistencia ese servicio de promoción de la salud y de educación que a largo plazo si fuéramos un país con dos dedos de frente veríamos que va a repercutir en la sanidad y que nos va a beneficiar y que nos va a ahorrar dinero pero no hay forma que se vea esto y otra cosa que quería decir en este gran pacto por la sanidad es que la sanidad sea ecuánime para todo el mundo o sea que un enfermo un paciente de Lanzarote de Fuerteventura no tenga que acudir al médico en avión o del Hierro o de La Palma o sea todos tenemos que tener los mismos derechos ahora también me estoy acordando de los enfermos renales que tienen que hacer su traslado a nosotros desde el Sindical Canaria eso nos parece vergonzoso un paciente de cualquier isla no capitalina debería tener el mismo derecho porque es que debe ser muy desagradable el llevar la enfermedad y tener que estar semana tras semana desplazándote en avión para poder recibir un tratamiento ¿crees que han aumentado también los seguros privados con el tema este de las listas te espera que a lo mejor para una pequeña pues cirugía yo que sé de catarata te pongo cirugía menor se consideraría ¿no? Sí han aumentado considerablemente se estima los últimos datos creo que hablaban de un 28% del aumento de la contratación de pólizas de seguro privado porque es que muchas veces la opción que te queda es acudir a la sanidad privada para hacerte realizarte una prueba que probablemente luego termines realizándose la intervención quirúrgica en la sanidad pública porque es la que te ofrece mayor garantía aunque tenemos una buena sanidad privada también pero bueno y la gente tira por ahí por contratar seguros privados este mes se le han abonado al personal del servicio de salud la productividad por objetivos planteados a cumplir durante el año 2016 ¿el personal está de acuerdo con esos objetivos planteados? Tenemos que aclarar que estos objetivos son una productividad que cobran los empleados de la sanidad canaria en base a unos objetivos que se plantean a principios de año como puede ser asistir a una serie de charlas hacer unas reuniones cumplir una serie de requisitos de poner la identificación de los pacientes complementar bien las historias y tal bueno el personal lo cumple pero el problema que tenemos en estos objetivos es que una parte de esos objetivos están sujetos a la consecución por parte de la gerencia ¿vale? se le va a descontar dinero al trabajador de a pie principal problema y que lo vemos totalmente inmoral desde Intersindical Canaria nos parece inmoral que un trabajador que es el que ayuda que la gerencia consiga en esta productividad se les descuente porque no han podido ahorrar te pongo un ejemplo el insular el complejo hospitalero matrimonio insular fue la gerencia que mayor índice de cumplimiento de objetivos obtuvo que fue un 90 con 50% de los objetivos del 100% en el 90 con 50% pues entonces el trabajador ¿vale? va a tener reducida de su nómina de esos incentivos una parte de esos objetivos que han cumplido la gerencia cuando nos vamos a mirar las gerencias de atención primaria a lo mejor de una isla menor no voy a decir que están en un 50 y algo la reducción es considerable hacia el trabajador estamos hablando que es el mismo trabajador el que está soportando el sistema y el que está haciendo dobles turnos sacrifica sus libranzas para poder cubrir los turnos que ellos no cubren porque no contratan y entonces estás penalizando doblemente al trabajador el trabajador ha cumplido sus objetivos tú no has cumplido porque te obligan a reducir las contrataciones entonces nos parece inmoral por no decir otra palabra otra palabra en cuanto al personal sanitario hay pocos por ejemplo enfermeros por ejemplo tú eres enfermero hay pocos enfermeros en Canarias o sea que estén trabajando por población en Canarias y en España en general la OCD la semana pasada publicaba un informe en el que le daba un tirón de oreja al gobierno español como siempre vienen los de fuera a recriminarnos que España estaba muy por debajo del ratio concretamente en la profesión de enfermera hablaban de 5 enfermeras por cada 100.000 habitantes cuando lo que recomiendan ellas es 10 enfermeras por cada 100.000 habitantes 10 enfermeras por cada 100.000 habitantes por cada 100.000 habitantes estamos hablando de que estamos en la mitad de lo que es recomendable y si nos comparamos con otros países como por ejemplo Francia tiene 17 enfermeras por cada 100.000 habitantes de ahí eso tiene una fácil lectura cuando acudas al hospital tú ves que hay dos enfermeras llevando 42 pacientes en una planta y que es inasumible y con una gran profesionalidad rimane son profesionales muy valorados fuera sobre todo fuera de España y aquí es un personal que cada vez está más hastiado porque es que está quemado está quemado el personal no se le respeta los turnos no se le respeta las libranzas te puedo hablar que a día de hoy se le deben días de vacaciones todavía al personal del 2016 estamos hablando de una ingente cantidad de días que al personal sanitario de toda Canarias todavía se le debe y son días que ya el personal trabajó de más o sea que trabajó para que ellos pudieran ahorrar y no se les han devuelto todavía y tienen problemas para devolverlo porque es que para poder devolver esa cantidad de días tienen que contratar personas y esto es un círculo vicioso que no va a terminar otra pregunta en base a estos objetivos cumplidos están de acuerdo con la consecución de los mismos y la cuantía bonada entonces a los trabajadores no para nada es lo que te decía es inmoral es inmoral que estos incentivos estén sujetos a la consecución por parte de la gerencia también tengo que decir que los gerentes gestionan lo que tienen o sea ellos no pueden no tienen una máquina de fabricar billetes de 100 euros para contratar gente o sea ellos llegan a un límite y el insular el año pasado tuvo un déficit de 800 mil euros que fue el más que ahorró ahorró y por eso cobra mayor consigue una cantidad de objetivos superior que llega al 90% pero el negrín tenía 2 millones de euros de déficit en Tenerife la candelaria creo que eran 3 millones de euros y vamos bajando a 70% y claro todo eso repercute en el trabajador cuando a la vez ha sido quemado sin respetar turnos continuamente doblando los turnos para cubrir entonces entendemos que esto debe cambiar de hecho estamos en espera de una reunión con el director del Servicio Canario de Salud para que transmita que esto es inmoral que el trabajador si cumple los objetivos que se le han puesto personales es suficiente no debe de sumar de traérsele de su nómina lo que la gerencia no consiga para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa le recordamos que nos encontramos con Ruyman Pérez secretario de Organización de Intersindical Canaria y hoy estamos hablando sobre la situación de la sanidad en nuestra comunidad autónoma de Canaria Ruyman publica la última semana en los medios de comunicación una macro oferta pública de empleo para dar estabilidad a los trabajadores del servicio público en este caso de sanidad ¿son optimistas con esta oferta de empleo público para dar estabilidad a los trabajadores del servicio Canario de Salud? bueno somos optimistas dentro de que estamos hablando que van a cumplir la norma o sea tienen que cubrir el 100% de tasa de reposición de las plazas que hay vacantes cuando hablas de tasa de reposición de esas plazas de tasa de reposición estás hablando de personas que se han jubilado que se han jubilado de funciones etcétera invalideces todo lo que surge ahí que son tasas de reposición hasta ahora no se estaba reponiendo el 100% aunque en Canarias no dicen que sí pero nosotros decimos que no que no se estaban respondiendo efectivamente una temporalidad que es desbordante en Canarias que supera el 50% y es bastante grave optimista pues dicen que en tres años van a a publicar una oferta de empleo en la que estabilizará 125.000 trabajadores de la sanidad pública porque no ha habido una oferta de empleo público anualmente no ha habido una oferta de empleo público anualmente en Canarias te recuerdo que la última oferta de empleo público es del 2007 y todavía se está ejecutando todavía hay categorías como la de enfermería los ATC2 los auxiliares de enfermería los auxiliares administrativos que no tienen resuelta la oferta de empleo público categorías que están pendientes todavía de adjudicar la plaza como los técnicos de laboratorio no se ha resuelto una OPE después de 10 años después de 10 años de 10 años entonces con esto se ha ido trabajando en sanidad concatenando concatenando contratos contratos temporales sí contratos temporales que te puedo decir que hay muchos trabajadores de la sanidad canaria que tienen 20 años de trabajo o incluso más con contratos temporales firmando el famoso incremento de actividad o acúmulo de tareas que se supone que es por un incremento de la actividad puntual pero que hay trabajadores que lo han concatenado durante 20 años durante 20 años está incrementando esa actividad y hablamos de una plantilla con contratos estructurales porque se mantienen además muchos de ellos en el mismo puesto durante un largo periodo de tiempo yo conozco trabajadores que llevan 13 años sentados en el mismo puesto haciendo el trabajo firmando contratos cada 6 meses cada 3 cada 2 o un año en el mejor de los casos y no son capaces de actualizar esas plantillas y hacer interinos a esos trabajadores que les da mayor estabilidad hablamos que en Canarias hay alrededor de 2.900 2.900 puestos de trabajo cerca de los 3.000 que no están contemplados dentro de plantillas orgánicas y es un problema en la presupuestación ¿vale? porque esas plantillas eso es un exceso de gasto que se da del presupuesto sanitario porque no se han actualizado las plantillas y hay servicios en los que hay 10 incrementos de actividad que no son plantillas orgánicas pero tampoco se han renomado las plantillas de médicos ¿no? ni de médicos ni de... porque antes te comentaba antes de entrar a la antena que un médico se jubila y después tú eres médico y otro compañero no es médico y las cartillas las reparten de los dos médicos y después nos encontramos con problemas graves como el de oncología que hubo en Lanzarote ¿vale? que nos cuesta porque es que después pretendemos tener un especialista un oncólogo y que lo podemos traer de la península perfectamente pero que le hacemos un contrato de 3 meses o de 6 meses yo creo que nadie se va a venir a... de la península de Lanzarote a Lanzarote por 3 meses ni por 6 meses o sea si no le das una estabilidad laboral y sale perjudicado todo esto es la sociedad o sea que son optimistas o bueno de todo somos optimistas por la cantidad de plazas que se ofertan lo que no somos tan optimistas en qué condiciones se van a ofertar esas plazas eso también trae un efecto llamada de otras personas de otras comunidades autónomas ¿no? bueno esta oferta de empleo que te habla de 125.000 plazas es a nivel nacional o sea Canarias se va a llevar la gran mayoría de las plazas junto con otras dos comunidades por el gran número de temporales que tiene pero efectivamente los profesionales se mueven por la geografía española igual que yo me he movido también cuando me he tenido que mover porque es que no te queda otra opción y hablan de los interinos yo creo que el señor Montoro y los sindicatos que allí rubricaron este acuerdo no sé no sé si no cayeron en la cuenta de que hay otros tipos otra personalidad jurídica dentro de la sanidad como son los incrementos de actividad que tienen una antigüedad tan grande como 20 años y que habrá que darles estabilidad de pronto nosotros solicitaremos que en breve que estas plantillas se actualicen y se hagan interinos de forma masiva a todos los trabajadores que se tienen que hacer interinos y luego ya se estabiliza tanto personal sanitario como no sanitario si si dentro de la sanidad del ámbito que nosotros exigimos que se hagan las interinidades que se tienen que hacer y actualizar las plantillas como se deben actualizar y ya la estabilidad vendrá pero un primer paso para esa estabilidad es hacer interinos a los que deben ser interinos porque es más caro con ese tema con lo que están haciendo ahora es mucho más caro imagínate que cada vez que llega una renovación el complejo hospitalario materno insular tiene 5400 trabajadores de los cuales pues tú imagínate que a lo mejor haces en una renovación mil contratos eso supone una carga de trabajo para el personal de recursos humanos y conlleva un gasto conlleva un gasto ¿se le va a dar entonces estabilidad a los interinos? pues ahí ¿no? ellos hablan solo de interinos pero nosotros dije vamos ahí habrá que darle estabilidad a los interinos por supuesto pero también a las otras personalidades a los otros contratos de trabajo que hay dentro de la sanidad incrementos de actividad hablando de financiación ¿qué opinión del sindical canaria el dinero presupuestado para este año sanidad? este año anunciaban un presupuesto de 2712 millones de euros y pico un aumento de un 2,85% de lo que hablaban eran unos 75 millones que vamos es calderillo si nosotros hacemos memoria el año pasado en septiembre octubre el presidente clavijo le instaba a los gerentes a reducir el gasto y había que reducir el gasto en 45 millones de euros a esas alturas del año y no gastar más hasta final de año esto es de risa o sea estamos llegando desde el año 2010 hasta el año pasado este año no tenemos la cifra porque no hemos llegado una medida de 200 millones 150 millones de euros de exceso pero hablamos de 250 o 200 millones de euros que nos excedemos del presupuesto ahorrando o sea manteniendo las plantillas como las mantenemos hastiadas sin poder librar sustituyendo las vacaciones a tus propios compañeros asumiendo la carga de trabajo de tus compañeros porque no contratan entonces si hacemos una valoración real el presupuesto sanitario de Canarias no debe ser menor a 3 mil millones como mínimo porque además hacen siempre un presupuesto finalista estimativo perdón finalista cuando debe ser estimativo la sanidad cuando uno entra por urgencias no sabe cómo va a terminar el proceso entonces tú no puedes y como decía bien el consejero anterior y como dicen los gerentes yo si tengo que poner una prótesis de cadera la voy a poner yo no voy a dejar al usuario sin esa prótesis de cadera o lo que sea porque tengo que dar ese servicio si me endeudo pues habrá que mejorar esa presupuestación es que no hay otra y falta dinero y va a seguir faltando hay una deuda histórica de 2.400 millones de euros que le debe el Estado el Estado español reconocido por la administración central a Canarias y que aquí nadie se acuerda de eso estamos en Madrid pactando para si aprobamos unos presupuestos o no pero no ponemos en la mesa lo que se le debe a Canarias unos ciudadanos maltratados Canarias es maltratada por el gobierno central es la comunidad peor financiada tú comparas un ciudadano canario con un gallego y es que recibe la mitad de lo que recibe un ciudadano gallego entonces no sé a dónde vamos a llegar y determinadas especialidades que tardan muchísimo en llamarte para ser operado después de que te ha visto el cirujano o sea te ha visto el cirujano es que todo va en la financiación la financiación al dinero los médicos son los que son los centros son los que son y está todo limitado nos permitimos aportar el 10% del presupuesto a la sanidad privada que sí que debe existir la sanidad privada pero es que mantenemos un hospital militar cerrado que tiene quirófanos que tiene cuidados intensivos que tiene se podría montar un servicio de urgencias hemos tenido los servicios de urgencias colapsados en invierno las unidades de cuidados intensivos colapsadas en invierno pero es que seguimos manteniendo una financiación inadecuada inadecuada ¿cómo se podría mejorar la financiación Rima? pues principalmente reclamando la deuda histórica principalmente deuda histórica ya te decía 2.400 2.500 millones de euros y aparte de esa deuda histórica en sanidad o sea reclamar lo que le debe pertenecer al ciudadano al canario o sea estamos hablando de que es la comunidad peor financiada de España y no entendemos por qué tenemos esa diferenciación además en la sanidad canaria tenemos la contraposición de que somos un pueblo que recibimos mucha población flotante porque tenemos un turismo que nuestra economía principalmente se basa en el turismo y eso afecta también a la sanidad yo he visto módulos de cuidados intensivos enteros ocupados por ciudadanos extranjeros y no se tiene en cuenta eso tampoco yo creo que aquí el problema es la negociación que se hace en Madrid y lo que hay que reclamar realmente en Madrid y cerrar posiciones no hay otra no hay otra ¿qué medidas para ir finalizando? ¿qué medidas concretas creen ustedes que se debe aplicar para sacar la sanidad canaria del pozo en el que estamos metidas? principalmente exigir la financiación adaptarla a la realidad pero financiación ya no solo de la sanidad sino la financiación de los presupuestos en Canarias la aportación económica que se le da a Canarias priorizar los servicios públicos ¿por qué los quirófanos no pueden funcionar por la tarde? ¿por qué mantenemos estructuras hospitalarias cerradas? ¿por qué abrimos hospitales como el del sur de Tenerife a medias? porque resulta que la cocina no funciona el laboratorio no funciona a partir de no sé qué hora o sea hay que ser realistas y siempre invirtiendo en infraestructuras y en personal es lo imprescindible y aquí no hay más hacer una valoración correcta de la lista de espera de todos esos ciudadanos que están esperando por que se los solucionen sus problemas de salud y negociar negociar y negociar e intentar sacar de Madrid la financiación necesaria ¿y la letra para las especialidades más llamativas son cirugías las quirúrgicas las quirúrgicas cirugías menos ¿no? quirúrgicas y luego hay determinadas pruebas de exploraciones que una ecografía pues hablábamos de 19.000 personas pendientes de una ecografía un procedimiento que te puede durar en realizarse 10 minutos 15 no más y estamos hablando de cifras importantes en procedimientos que son sencillos sencillos pues nada pues muchísimas gracias Ruimán Pérez por estar aquí esta noche y ofrecernos pues la postura de Intersindical Canarias sobre la Consejería de Sanidad en Canarias y ver cómo está el panorama que no es poco gracias gracias a ustedes buenas noches buenas noches espero que la entrevista con Ruimán Pérez secretario de Organización Intersindical Canarias haya sido sagrado también recordamos que esta entrevista ha colocado en nuestro Facebook de Canal 13 y tal para que en cualquier momento pueda ser visionada muy buenas noches Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!